Buenas noches Presidente, buenas noches como estas, buenas noches Presidente, buenas noches Buenas noches como estas, la danza del carabato, no ha venido a saludar, la danza del carabato, no ha venido a saludar, la danza del carabato, no ha venido a saludar Ay, cuando Emilia no se muera, yo voy a caer al cajón, cuando Emilia no se muera Yo voy a caer al cajón, cuando Emilia no se muera, yo voy a caer al cajón Yo soy muy barraquillero y no puedo permitir, yo soy muy barraquillero Y no puedo permitir Yo soy Luis Barranquillero Y no puedo permitir Ay, que aquí vengo un coratero Ay, ya me vayas a mí Que aquí vengo un coratero Ay, ya me vayas a mí Ay, que aquí vengo un coratero Ay, ya me vayas a mí Ya me voy a despedir Ya yo me estoy despidiendo Ya me voy a despedir Ya yo me estoy despidiendo Ya me voy a despedir Ya yo me estoy despidiendo Hasta luego, compañero Por allí nos vamos viendo Hasta luego, compañero Por allí nos vamos viendo Hasta luego, compañero Por allí nos vamos viendo Para que lo vele la chinita En toda Barranquilla Sigo Bolívar Carnaval del Sur Para que lo vele la chinita Para que lo vele la chinita